Todos estos años, fundamentalmente hoy venimos a escuchar el planteo de cada uno de los sindicatos que representan a los docentes y en ese sentido nosotros llevamos dos y una premisa más que es consecuencia de las dos anteriores. En primer lugar, que los salarios le ganen a la inflación y en segundo lugar, mantener el equilibrio fiscal. Es decir, que el límite de las decisiones tienen que ver con los recursos disponibles. Hasta ese límite serán los acuerdos y luego eso nos va a permitir, por supuesto, esta tercera premisa que es seguir pagando los sueldos en tiempo y fondo. ¿Expresará el gobierno en principio la propuesta? ¿Cómo? ¿Expresará en principio el gobierno la propuesta? No, nosotros, bueno, estas son las premisas, ¿sí? Y en ese marco vamos a escuchar hoy a los gremios, vamos a hablar, por supuesto, vamos a hacer un repaso de todo lo logrado en el año 2022 que ha sido muy significativo en el sector docente con todas las modificaciones particulares. Después de ese repaso escuchamos a cada uno de los gremios expresarse y en función de ello después nosotros seguramente nos volveremos a reunir para evaluar. Sin duda tendrá mucha incidencia en la paritaria nacional, ¿no? Bueno, sí entiendo que mañana hay una, sigue la paritaria, no sé si se define mañana. Una, hay allí entre las decisiones a nivel nacional, por ejemplo, está el salario provincial mínimo garantizado que tiene que ver con el 30% superior a lo que fije la paritaria nacional, una decisión que se tomó el año pasado y que la venimos cumpliendo. ¿Se tomará como parámetro el 60% de inflación como lo prevé? Nosotros tenemos siempre en cuenta la pauta macrofiscal y también en eso hay que tener en cuenta que ese 60% es a diciembre, ¿no? Esta proyección que tiene en la pauta macrofiscal del Ministerio de Economía. ¿La aplicación del cláusula latido podría ser una opción para garantizar que se le gane la inflación? Siempre creo que todas las alternativas se ponen sobre la mesa, luego, bueno, se tomará la decisión, se evaluará. Le preguntaba recién, hablaba del límite, ¿cuáles serían esos límites? El límite siempre es el recurso para mantener el equilibrio fiscal, que es el que nos permite en el día a día seguir tomando decisiones. Un petitorio de votos educados también que uno de los gremios trae, ¿cuál es la reflexión sobre esta situación? Que continúe en la provincia. Bueno, no sé de qué es lo que me está hablando, seguramente lo vamos a ver acá en la mesa. Si es que usted me está diciendo que uno de los gremios trae alguna propuesta. Bien. Lo que se pide es que el aumento sea en un solo pago, no entramos como se daba años anteriores. Bueno, mire, usted piense que nuestra nómina salarial se ha incrementado, producto de todas las modificaciones, en más de un 120%, si uno toma nuestra nómina salarial de enero del 2022 a la fecha, ¿sí? Y le diría un poco más con el aumento del mes de febrero. Aquí hay que tener en cuenta que en septiembre nosotros acordamos aplicar cláusula gatillo en enero y febrero, más allá de lo que diera la diferencia entre lo otorgado y la inflación acumulada a diciembre. Y fruto de ello, en enero ya se ha otorgado un incremento del 5,1%, el sueldo de febrero viene con un incremento del 6% y ahora tenemos que tomar las decisiones de marzo en adelante. Los gremios dicen que sería muy conveniente acordar un primer tramo importante que impacte en el doble sidero, ¿sí? ¿Es una opción? Bueno, seguramente. Ahora vamos a escuchar las propuestas y a lo mejor lo que les han dicho ustedes será lo que nos manifiesta.